Dos venezolanas que huyeron de su país comparan al hombre ecuatoriano con el venezolano Pero para que esta comparación sea justa, vamos a ponerle el toque del suero de la verdad Vamos a verlo Definitivamente no hay nada como el hombre venezolano Coge rico Baila rico A la día de la mañana llega el hijo en tu tal saludar Que carro bonito Que del hijo en tu tal Calza bonita Que del hijo en tu tal Que ropa bonita Que del hijo en tu tal Y que no le conocen un secreto que tiene por ahí Que cuando toma, se le moja la cama Es bonito y usa perfume, ah El ecuatoriano no O sea, detalles de la vida Por eso es que venezolanos, venezolanos No se olviden también que son muy inteligentes Cuando conocí al comandante Chávez no dudé Ni un milímetro de segundo Ni un milímetro de segundo Y ni se diga para una multiplicación Así como Cristo multiplicó Los penes Los penes